Iniciando con mucha alegría y con expectativas también de un trabajo que desde la Secretaría de Bienestar comenzó este año y desde Sedronar estamos acompañando, que tiene que ver con el abordaje del consumo problemático desde el ámbito universitario. Y bueno, en este momento, un poco en conmemoración del día 26 de junio, que es el día internacional contra el uso indebido de drogas y del tráfico ilícito, decidimos como hacer una serie de actividades para la comunidad universitaria en general, que visibilicen este trabajo que se empieza a gestar en el ámbito universitario. ¿Qué particularidades tiene abordar esta problemática, este tema en el ámbito universitario? Y entendemos que es fundamental abordarlo desde la universidad, es una deuda pendiente por varias razones. Por un lado, porque la comunidad universitaria no está exenta de las problemáticas que ocurren, somos una parte de la sociedad, ¿no? Y estas problemáticas están presentes también. Por otro lado, porque desde la misma universidad estamos formando profesionales que van a salir a trabajar en otros ámbitos y que tienen que tener herramientas para abordar esta problemática que es transversal a todas las variables que podemos pensar. Clase social, edad, género, y bueno, tenemos que tener herramientas para hacerlo. Por último, para las personas interesadas en tener más información, ¿cómo deben hacer? ¿Están repartiendo folletería? Exactamente, se está repartiendo folletería. La folletería tiene una información básica en esta primera instancia, pero también tiende a quienes se interesen en acercarse y en conocer más, en generar acciones en los ámbitos de la universidad en los que se estén desarrollando en torno a los consumos y que quieran participar, están todos invitados, se tendrían que acercar a la Secretaría de Bienestar, que ahí se están recibiendo las demandas, digamos, de participación en estos espacios.